Ay, ¿qué hago? Se me descompuso el carro, no prende ni nada, no se mueve, ay. Ay, no te preocupes, yo conozco el lugar ideal para llevarlo, se llama Autor Ramírez Urb Servicios. ¿En serio? ¡Vamos! Autor Ramírez te ofrece mecánica general, afinaciones, compu-diagnóstico y también frenos, suspensiones y alineación y bajanción. Encuéntranos en Hacienda, la estancia número 75, Fraccionamiento San Carlos, en Villa de Álvarez. Nuestro teléfono es 396-3080 y búscanos en Facebook como Autor Ramírez Multiservicios. Autor Ramírez Multiservicios. Te ofrece honestidad y seguridad para tu familia. Aparte, para que quedes completamente satisfecho, te muestran las fiestas nuevas que le han colocado a tu vehículo. No lo pienses más bien con nosotros. Autor Ramírez Multiservicios. Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Honestidad y seguridad para tu familia. Aquí estamos en... M. Aquí. M. Aquí.